Cientos de manifestantes musulmanes se concentraron frente a la Embajada de Rusia en Jakarta, la capital de Indonesia, para protestar contra el papel de Moscú en la ofensiva militar contra el este de la localidad siria de Alepo, al norte del país. Los congregados gritaron consignas contra el gobierno ruso y portaron pancartas con lemas como salvar Alepo y pisotearon un cartel con imágenes de líderes políticos rusos. Los residentes de Alepo han estado bajo asedio durante semanas y han sufrido bombardeos junto con la escasez de alimentos y combustible debido a los combates entre las fuerzas gubernamentales y sus aliados, incluyendo a Rusia, y a los combatientes gubernamentales. Por su parte, Rusia y las potencias occidentales pactaron el domingo, tras horas de negociación, un texto de compromiso para que las Naciones Unidas supervise las evacuaciones de civiles y combatientes opositores de la ciudad siria de Alepo. El proyecto de resolución se votará este lunes en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las potencias occidentales han denunciado en los últimos días supuestas desapariciones de personas evacuadas de Alepo a manos de fuerzas progubernamentales y otros abusos. La operación de evacuación se había reanudado este domingo tras dos días de bloqueo entre los dos bandos, pero volvió a estancarse horas después sin que ningún vehículo pudiera salir de la ciudad, con civiles o con milicianos, según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!